Espera un momentito. Antonio, la radiación gamma es guionizante, la radiación gamma es guionizante, lo que provoca cáncer. ¿Cómo va a emitir la radiación gamma una lámpara de interiores, Antonio? Que lo tenga yo muy claro. Primero, aquí hay solariums donde la gente puede ir a ponerse morena, ¿ok? Pero las lámparas del solarium, por si vos no tenés idea, las lámparas del solarium del solarium solamente meten ultravioleta cercano, UVB, ultravioleta cercano, porque eso es lo que activa la producción de melanina. Muy bien, y tú has dicho que jamás nadie inventaría una cosa así. Pues ya existe. O sea, eso no vale. No, es ultravioleta cercano, no es radiación gamma. Muy bien, muy bien. Ahora, acaba de leer lo que hace esa lámpara. Sí, pero ojo, aquí pone que es una representación virtual, lo pone más abajo. No es, no, verdaderamente, crea otro solecito en el cielo. No, Antonio, no, por favor, Antonio, pero... ¿Pero de qué vais, gente? Mira, no, no, es que lo dice aquí. Por favor, mira la cansada que estás diciendo, Antonio, por favor. ¿Cómo vas a decir semejante estupidez? Lo pone aquí, dice el profesor Paolo Di Trapani, fundador del C de Compaña, reproducen una experiencia virtual del sol y del cielo. Una experiencia virtual quiere decir que no es una experiencia real. Es algo que lo imita. ¿Qué es? Pero, Antonio, por favor, ¿cómo va a emitir radiación, el ionizante, una lámpara de interiores? Antonio, pensá. Pensá, por favor. A ver, a ver. ¿Existen las ventanas en vuestro mundo? Sí, tengo una por ahí arriba, por ejemplo. ¿Entra el sol por las ventanas? Sí. ¿Están perdidas las ventanas porque causan cáncer? No, Antonio. No, o sea, ¿qué dices, el barto? Mira la cansada que estás soltando. Es que dices cosas que ahora te veo ver, te hago ver lo absurdo que es. Y otra, te quedas así. Este es Julio Mupa, que decía que el sol causa cáncer. Muy bien, o sea, no hay aborígenes. No, no hay hijos en la jungla de África. No hay hijos de la damazona. Todos están muertos del cáncer de la piel. Antonio, vamos a ver. Pero responde a eso, no cambies de tema. No, no, no estoy cambiando de tema. No estoy cambiando de tema. No, no hay niveles de radiación de fondo que son naturales. Muy bien. Eso incluye la radiación. Estaba hablando de la piel. Estaba hablando de la piel de los taburígenes. Sí, a eso voy, a eso voy. Hay niveles de fondo de radiación que son naturales con los que convivimos todos los días. Y esas causan cáncer. Eso incluye, eso incluye la radiación emitida por el sol. ¿Qué causa cáncer, dice Julio Mupa? Toda, toda dosis de radiación aumenta, aumenta la probabilidad de cáncer. Toda dosis. Claro. Durante nuestra vida nosotros recibimos una dosis que la vamos a recibir inevitablemente. Inevitablemente, porque hay radiación de fondo. Alberto, yo tengo una pantalla ahí. ¿El qué? Estoy compartiendo una pantalla. Ahora, un segundo. Ahí la tienes. Ahí está Coelux. Mira lo que dice en azul ahí, está resaltado. A ustedes que les gusta mucho la palabra percepción. Es la percepción natural de una fuente de luz artificial. ¿Quién tiene? Es una fuente de luz artificial. ¿Dónde pone la percepción? ¿Dónde pone que no transmite radios UV? Ave María, purísima. Entonces hay que buscarle exactamente las especificaciones. Tú dijiste exactamente eso. Dijiste que no lo hace. O que dice lo que transmite en luz visible. Tú dijiste que su página decía exactamente eso. Que no transmite UV. Imita. No, no, no. Smart Sky Imitating. Tú dijiste que su página ponía que no transmite UVB. Transmite en luz de visible solamente. ¿Dónde pone que no transmite UVB? Ay, Dios mío. Eduardo, yo te voy a dejar esto a ti porque realmente... Porque no lo dice. No poseo la paciencia. Porque la página no lo dice. ¿No crees que he investigado esto? Pues no, no creo que lo hayas investigado realmente. Porque no ha investigado cero. Me dice a mí que yo no lo he investigado. No, yo esto seguro que no lo he investigado. Pero tengo muy claro que una luz artificial creo que puede emitir todo el espectro de radiación que emite el Sol. No habiendo lo investigado... Yo creo que la parte que pone... Yo creo que pone aquí... ¿Dónde está? A ver, se me ha perdido el párrafo. Lo que dice que es una representación, una experiencia virtual. Yo creo que con la palabra virtual ahí ya, por mi parte, todo claro. ¿Qué delirio es hacer una fuente de radiación ionizante para interiores? O sea, tenés regulado. Tenés un límite igual para hacerte radiografía. Si vos querés una luz, una fuente de radiación ionizante en tu casa. Antonio, pensé a lo que estás diciendo. A ver, te rompé, Darío. A parte de la iluminación esta, dice Ramón García, los de Coelux usan una tecnología LED. Y la tecnología LED no emite radiación ultravioleta. ¡No!